...especial, el origen de algo, eso también todos nosotros lo sabemos. Ah, sí, el origen de algo, claro, la creación de la tierra, la muerte, el nacimiento, los similares, ¿cierto? Todo el mundo lo sabe eso. Lo segundo que me parece muy importante y que conjuga con lo tercero, está construido por contrarios irreconciliables. Ojo, el bien y el mal, los dioses y los hombres, el día y la noche, la guerra y la paz. Siempre hay contrarios. Entonces cuando se le cuenta de un mito, siempre está el bien y el mal mediando de diferentes maneras. Siempre está el bien y el mal mediando de diversas maneras. Eso sí es muy importante, eso sí me gusta que lo acopien. Y enseguida, yo sé que en una conferencia no se da tiempo, pero enseguida les termine de hablar. El tercer elemento, 30 segunditos. El tercer elemento tiene que ver con ese segundo. Si nos hablan de un caos por contrarios, nos hablan también de una reconciliación. Entonces Dios dijo que es pecado, alguno de los dioses de los mitos dijo que es pesar, que le sacamos como una feca y nos da algo, pero con condiciones. Entonces a Adán le dieron a Eva con condiciones. Y le dieron la manzana con condiciones. Y le dieron el paraíso con condiciones. Y el demonio, que es el lado opuesto a Dios, los tentó. Y se comió la manzana y pecaron y los castigaron. Y le dieron dos hijos. Y entonces, claro, como pecó, entonces, claro, y que en el castigo, hubiera los dos hijos, no voy a ser uno malo. Ah, si es que el malo es que, claro, es que tiene que purgar. Es que era también muy malo. Como era, de tremenda. Antes fue que le salimos por el mundo. Y a veces que los dos iban a salir malos. Miren, y verá que cuando la familia se vino a la vela, la mamá dice, y nos vamos a ir pagando. Siempre. Algo está pagando, le dice la vecina. La ley del cánter, ma. La madre, la ley del cánter. Y no se convence. Y cuando a algo malo le pasa, entonces se ganaron 6200 millones de pesos. Y la gente dice, ay, qué miedo, a esto le pasó algo malo. Y si no se los ganó, no le convenía. Claro, no le convenía a la platica. La gente dice, no, 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 no. 60 mil. 62 mil millones de pesos. Y el ganado. Igual hubiera venido a dar la promesa. Entonces, obviamente, estos tres aspectos son realmente muy importantes para los discípulos. Ustedes nos han dicho, entonces todo el mundo diría, ah, entonces lo místico solamente requiere a lo religioso. Y se acuerdan cuando estaban en tercero y en tercero y en tercero que les enseñaron las clases de mitos. Entonces los dijeron que había mitos de todas las clases. Los homogénicos que explican la creación del mundo. Y no me lo hicieron. Ahí había una imagen, no logra encontrar de quién era. Y no me la sé. Es así, el potichelli. La de nacimiento de Venus. Los teogónicos. ¿Qué? Ay, perdón, ¿cuándo viene el señor manejo de estudiar? Sí, y ya no me lo van a cortar, es que... Yo tengo un poquito de amigos que me enseñan cositas ¿Todavía le tapas con el celular? Explica la creación de algo, de la Tierra, del universo... Los pedagónicos explican entonces el origen de los dioses Hay una historia de un rodriguita de Venus que me encanta Zeus, todos sabemos que era muy picaflor, mujeriego y la esposa muy celosa y un día se metió con una ninfa que realmente amó Dicen que Zeus, durante esa historia, si alguien amó realmente fue a esa ninfa y la embarazada Y la mujer de Zeus, más celosa y cubriosa que un diablo se unió con otros dioses para vengar ese amor que ella sabía que era real Y un día estaba Zeus por algo despreocupado en el cielo ahí, casi que en la madre recibiendo el sol y llegaron y le cortaron los testículos se transformaron volaron volaron volaron, no, no volaron cayeron cayeron del mar y el mar se formó en el mar se formó una gran escuta y de ahí salió Pedro la diosa de verdader mi hija se pregunta y la mi hija una de las tantas las tantas sesiones los etiológicos explican las emociones políticas de religiones y sociales esta imagen que ustedes miran ahí es su crey, Rómulo y Ren entonces nos explican por qué nacen los gobiernos con bases míticas y por último los corales los etiológicos explican las emociones políticas y las emociones sociales y los morales que explican los principios éticos como el bien y el mal los ángeles, los demonios ya vimos entonces que hay varias clases de mitos por lo tanto un mito no es solamente lo que nos explica a nosotros de dónde salió Dios no casi siempre está intermediado por Dios digo casi siempre porque el rey se está intermediado por Dios pero siempre va a haber elementos tecos dentro del mito siempre va a haber un Dios, una diosa siempre va a haber un poder superior que genere lo que yo estoy preguntando y que estoy preguntando por el origen ideal siempre, 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 siempre entonces cuando llueve la abuelita le dice cuando está tronando muy duro dice la abuelita San Pedro está enojado claro y ustedes cuando tengan hijo le van a decir a un mito ay, San Pedro está en un enojo y vea eso y cuando la tierra tiembla entonces un Dios, un nojo claro siga haciendo saber que chiquita aquí viene el diablo y siempre ponga un negro de parte siempre viene el diablo viene el diablo viene el diablo pero ese es el día del diablo es mítico también mire que esto no va a ser un seguro mito y es que usted ha visto el diablo entonces le dicen ay no, lo voy a dejar porque viene el diablo ahí estábamos pensando el mito nosotros somos seres míticos totales que es entonces el pensamiento mitronóstico el pensamiento mitológico no es más que otra cosa que la formación del ser de nuestro pensamiento con base en los orígenes y los orígenes cada uno lo deberá de acuerdo a su estatus a su acomodo a su cultura para nosotros es el niño de Dios en Europa es Santa y los reyes yo me acuerdo a que el pensamiento mitológico es que cada uno lo construye con base en nuestras propias experiencias nuestra propia cultura no es lo mismo el pensamiento mitológico ni mítico de un niño del cucaracho número uno que de una niña del poblado cada uno lo construye de acuerdo a sus propios elementos ojo si yo le digo a un niño que interprete algo niños de nueve años todos niños de nueve años y hay niños del popular uno o sea, todos mitos hábitos por ahí por donde va ese capítulo listo y el otro de la carrera seguro que es diferente es lo mismo cuando yo le digo a un niño escríbanme los materiales para una casa y entonces el niño de allá en el cucaracho dice tablas, martillo, clavos, cartón y en el poblado dice mármol, oro, estupo es lo mismo cada uno interpreta y vive el mito desde su propia condición circosocial, socioeconómica, sociopolítica desde su misma competencia enciclopédica sus conocimientos que los rodea hay niños de veredas que no conocen los edificios en esta era chiquita hace dos años que en un palito nos partimos un niño y en las escalitas de los molinos en las escalas eléctricas para ese niño eso fue cosa del demonio como fue cosa del demonio para los abuelos cuando el hombre le guarda alguna hoja que los carros movían solos debía haber una fuerza poderosa y la gente, mi abuelita que murió como de 100 años hace que también como 100 años cuando veía a la gente en televisión porque que pesas, como habían como sacrificaba la gente ahí metida en ella pesaba ahí normal les regalo entonces una una pequeña parte de un poema de Miguel de Inamor divino escuchen no se distraigan con esto esperen pues miren lo que dice por que quiero saber de donde vengo y a donde voy de donde vine y a donde va lo que me rodea y que significa todo esto pero escuchen bien y miren bien la respuesta porque no quiero morirme del todo y quiero saber si he de morirme del todo y